entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando llegue cualquier tipo de problema? ya sea el examen, ya sea cualquier cosa que no llegue al examen, siempre yo debo leer el enunciado y debo tratar de interpretar qué es lo que me dicen, es decir en todo examen siempre viene lo que son tres tipos de costo fijo siempre, ahora ¿cuáles son esos tres? la verdad no lo sé, solamente la INGE sabe la INGE decide cuál es el costo fijo y bueno, ahí es lo que deciden pero generalmente siempre circulan los siguientes, siempre ha sido préstamo o a veces cuando suele ser inmueble lo que nunca le ha cambiado siempre ha sido mano de obra, en la parte de mano de obra le dije acá, le encanta jugar con el tema de la fecha que dice dos años antes, dos años después, dos meses antes, meses después, así le dije, comienza a jugar con eso eso es lo que puede, la trampa siempre va a ir, el tema de mano de obra siempre se va a ir la trapita con los años antes, años después y demás para lo más fácil acá siempre ha sido lo que les decía inmueble o el préstamo y en todo caso acá tenemos lo que es el tema del costo fijo por impuesto bueno, acá lo que es el inciso ABC siempre, siempre se repite en todos los exámenes o sea, acá es mecánico hay una fórmula nada más la cosa es que si está mal algún costo fijo automáticamente el inciso A el inciso C está mal ¿por qué? porque eso se ocupa para sacar ese inciso el costo fijo total la suma de todos los costos así que si yo me equivoqué acá en mano ahora, pongamos que me equivoqué acá automáticamente el inciso A ya está mal y el C está mal porque eso depende de lo que haga todo el demás eso es lo negativo pero empecemos acá lo que voy a hacer sería leer el enunciado y tratar de interpretar y tratar de interpretar y identificar cuántos costos tengan acá dice lo que es libertad para Camacho entonces acá comenzamos a leer y veamos que dice el enunciado tras siete meses de ser aprendido el gobernador de Santa Cruz la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno decide apoyar la protesta que se realiza en la ciudad de La Paz para tal propósito la empresa Libertad distribuye mochilas para los participantes como pueden ver acá hasta el momento que me dio me dio una pequeña introducción o sea en todo examen siempre hay la introducción para que se introduzca el tema de ese momento yo debo tratar de que me haga la introducción sacar cada costo fijo que tienen así que acá seguramente de este punto acá hasta abajo es algún tipo de costo fijo veamos que dice el enunciado acá para este proyecto la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno adquirió un inmueble en el año 2019 con un valor de 80.000 bolivianos muy bien ya me voy a hablar el año y el valor de la compra el cual fue adquirido ¿no? ¿qué más dice el enunciado? para la valoración del mismo el CER nos proporciona el siguiente la siguiente información acá me voy a ver que es un cuadrito en cual tenemos lo que son los años y lo que es depreciación y plusvalía ¿no? entonces acá ¿qué es lo que digo? automáticamente la parte de acá ¿qué sería? sería lo que es el costo fijo por inmueble o también conocido costo fijo por depreciación o plusvalía ¿no? por lo tanto lo que yo hago acá sería voy a copiar esto acá y lo voy a colocar y lo voy a colocar copiamos reemplazamos y va hasta acá ya bueno acá pongo el enunciado y de acá lo que después lo que hago sería este cuadrito acá lo voy a copiar así que este cuadro acá copiémoslo y lo ponemos justamente acá por lo tanto acá que sea tamaño 18 muy bien que sea esto sin color acá y bueno que se encuentre todo al medio todo esto acá ya perfecto entonces esto ponémoslo acá el cuadrito y de acá ¿qué es lo importante? lo que le decía yo debo sacar acá en este tipo de costo de cuándo fue el valor de la compra o sea cuándo lo compré en qué año y en cuánto fue el valor así que acá como dice el enunciado se adquirió el inmueble ¿qué año? el año 2019 por lo tanto acá ¿qué es lo que coloco? lo que coloco acá sería el año que yo adquirí el inmueble sería el 2019 ¿no? el año el año fue del 2019 ¿no? entonces acá ahí ya perfecto esto hacia acá esto sin color ya es el año de la compra el cual compramos o adquirimos el inmueble ¿no? ¿qué más aparte? con un valor de 80.000 bolivianos este es lo que me importa de cuánto fue el valor que compré o adquirí el inmueble así que el valor de la compra o el inmueble ¿de cuánto es? 80.000 bolivianos ponemos acá lo que es 80.000 BS entonces acá se ve lo que es el valor de la compra muy bien cuando tengo lo que es el año y el valor de la compra ¿qué es lo que hago? debo ver el cuadro acá y en algunos casos pues el caso algunos casos el cuadro me viene de manera desordenada es decir que me encuentro por acá 2023 o 2020 y acá está el 2018 si se encuentra esto desordenado ustedes ¿qué es lo que hacen? ustedes esto van a ordenarlo de manera es decir del año antiguo hasta el año nuevo o sea siempre el del 2018 9 20 así poco a poco subiendo si se encuentra desordenado pero como acá se encuentra desordenado no pasa nada entonces acá ¿qué es lo que hago? como les decía a mí me importa saber cuándo compré el inmueble yo lo compré el año 2019 entonces acá hay los cálculos que ocuparía siempre se calcula del momento que el cual yo compré el inmueble hasta el año que estamos actualmente si el enuncia bueno si acá ponemos que el cuadro me decía 2008 2005 o 1990 a mí no me importa lo que pasó antes de comprar se comienza a estudiar a partir del momento que yo adquiero el inmueble o sea siempre se estudia del momento que se compra hasta el que estamos en el año actualmente por más que acá haya 2030 no voy a calcular así que acá ¿qué pongo? pongo 2019 y acá pongo lo que es bueno esto acá pongamos un poco más grueso a lo ahí entonces el año 2019 ¿a cuánto costaba el inmueble o a cuánto lo compré? un valor de 80.000 bolivianos así que esto acaba de copiarlo y lo repaso acá ahora después ¿qué es lo que hago? ¿se acuerdan que hay una pequeña fórmula? ¿cuál es la fórmula del costo fijo por inmueble? si me fijo acá en la diapositiva bueno se encuentra así esta es la pequeña fórmula que es el valor de la compra que dice acá más menos el porcentaje ¿cómo sé cuándo cuál es más o menos? siempre que sea plusvalía ocupo el signo positivo siempre que sea depreciación ocupo el símbolo negativo así que esta fórmula acá copiémoslo acá en la diapositiva no ahí control el B y esa es la fórmula que vamos a ocupar muy bien esto que sea bueno sin relleno pero con grosor ya muy bien así que esta es la fórmula acá para el 2019 está bien y lo siguiente yo compré acá el 2019 acá en el cuadro que tengo 2018 entonces acá el 2018 a mí no me importa estudiar ¿no? así que acá lo que hago es rayarlo siempre te pongo lo que es una X a los años que no voy a ocupar así que pongo acá lo que es 2018 una X porque no voy a ocupar entonces acá continúo 2019 que si después el 2020 ¿no? en la parte de acá recién ocupo lo que es la fórmula ahora en el tema acá lo que es inmueble ¿cómo puedo saber si el terreno o el inmueble que tengo subió o bajó de precio? siempre con los datos del año anterior es decir a partir del primero de enero del 2024 recién yo puedo saber si el terreno que tengo el inmueble subió de precio o bajó de precio al partir del primero de enero del siguiente año antes del primero yo no puedo saber si el precio suba porque puede que capaz en Nochebuena haya un no sé un diluvio y el terreno pierde lo que es inmueble pierde lo que es el precio así que siempre se ocupa o se calcula el valor ¿con qué? con los datos del año pasado siempre entonces acá ¿qué es lo que haría? para el año 2020 ¿qué voy a ocupar? voy a ocupar lo que es el dato del año anterior es decir este 80.000 de acá se pone acá abajo de vuelta y se ocupa acá lo que es la fórmula que dice acá 1 más menos porcentaje sobre 100 así que acá lo que haría es tocar tocamos lo que es la ecuación y esto hacia acá acá en la ecuación pongo lo siguiente ¿no? la fórmula es acá lo que es 1 más menos ¿cómo sé cuándo lo que es más o cuándo menos? si es depreciación negativo si es plusvalía positivo ¿no? ahora acá pongamos lo siguiente para el año 2020 a ver si ustedes lo pueden ver para el año 2020 ¿qué voy a ocupar acá? yo acá voy a ocupar el dato del año anterior y ¿cuál es su dato del año anterior? así que acá esto acá sin relleno ya entonces acá esto es con relleno azul bueno acá sin relleno y de acá es con azul ya entonces acá un poco más como les decía para el año 2020 ocupa acá lo que son el dato del año anterior que sería ocupar el dato de este año acá del 2019 siempre que yo tenga acá lo que es el tema de depreciación obtenga lo que es plusvalía ¿qué hago acá? voy a ocupar siempre lo que es plusvalía o sea si tengo plusvalía ocupo plusvalía pero si no tengo plusvalía ¿qué me queda acá? depreciación como acá tengo ambos ocupo lo que es plusvalía así que acá pongo lo siguiente como es plusvalía símbolo positivo ¿no? y lo que es acá ¿de cuánto el porcentaje? 1,5 sobre 100 esto acá es igual y si ustedes lo pueden calcular acá ¿de cuánto le da lo que es el valor? 81.000 82.000 ¿cuánto? 81.200 81.200 81.200 82.000 81.200 ya perfecto 81.200 y acá lo que es bolivianos entonces ahí fácil no es tan complicado ¿no? ¿qué sigue a partir de ahora? sigue con lo que es el siguiente el siguiente año así que acá lo que hago sería colocar el año 2021 porque acá sigue lo que es el 2021 y acá ocupo el valor del año pasado es decir esto acá el valor de acá lo voy a copiar ¿en dónde? el año acá y después ocupo la fórmula acá que dice 1 más menos o sea ocupo de vuelta esa fórmula ahí entonces acá pongo lo siguiente acá lo que es 1 y veamos si es más o es menos ¿cómo es eso? para el año 2021 así que acá voy a ocupar el dato del año anterior ¿cuál sería eso? el dato del 2020 ¿no? entonces acá lo que hacemos ahora sería ocuparlo es decir de acá voy a ocupar el valor de este año y como por acá no tengo lo que es plusvalía ¿qué tengo el 2020? solamente lo que es de depreciación entonces acá ¿cuál tomo? lo que tengo depreciación si en algún caso acá tuviera plusvalía voy a ocupar lo que es plusvalía pero como no tengo plusvalía lo que me queda es depreciación así que acá esta vamos un poco más grueso y ocupo lo que es este 2% así que acá como tengo acá lo que es depreciación ¿qué símbolo ocupo acá? ¿qué símbolo positivo o negativo? símbolo negativo después acá pongo lo que es el porcentaje ¿cuánto? 2 abajo 100 así que si ustedes lo pueden calcular acá ¿cuánto sale? para el 2021 7.079.576 ¿hay decimales o no? no, no hay decimales ya está bien bolivianos entonces ahí perfecto ¿por qué ocupo acá lo que es positivo? ¿por qué lo que es plusvalía? ¿por qué ocupo lo que es negativo? ¿por qué hay depreciación? ¿sale eso o cuánto sale acá? si lo pueden verificar para no pelarlo está bien sale está bien está bien está bien ya ya entonces acá ¿qué es lo que sigue después? el año siguiente ¿qué sería? el 2022 ¿no? así que acá pongo lo que es 2022 y acá como les decía ocupo el dato del año anterior así que este valor de acá 79.000 lo voy a copiar y lo pongo justamente acá ahora acá aplico la fórmula así que acá voy a fijarme año 2022 muy bien para año 2022 ¿qué tengo acá? voy a ocupar el dato del año anterior ¿y qué tengo acá? tengo lo que es depreciación y plusvalía entonces acá ¿cuál voy a tomar? cuando tengo los dos la plusvalía siempre la plusvalía ¿no? o sea que tomo acá lo que es este 1,71 por lo tanto acá se repite mecánicamente o sea no es tan complicado es más mecánico ¿sí? una consulta ¿con cuántos decimales vamos a trabajar? la INGE dice que sirve con dos decimales yo diría que bueno con dos o en todo caso el día del examen pueden preguntar a la INGE con cuánto quieran pero siempre dice con dos es suficiente no varía mucho ya y eso hay que redondearlo por ejemplo si sale 80.936 coma 74 pero si lo puedo redondear a 5 digamos 75 ¿no? claro o sea la INGE esa parte no es muy especial o sea esto no es físico químico con colán sino que hay un decimal variado y todo está mal acá la INGE o sea sí pasa puede que le pongas 36 o te pone 35 o sea no hay tanta eso la INGE no califica tanto ese problema así de decimales pueden redondearlo más que todo si es por encima del 5 lo pueden redondear y si está por debajo del 5 se mantiene ¿no? no tengan miedo tanto de ese tema de decimales no es tan especial en ese caso ya ahora que sí acá como les decía para el año 2022 ocupa acá lo que es la plusvalía que me queda la fórmula acá que sería 1 y como es plusvalía símbolo el signo positivo ¿no? acá lo que es 100 y arriba lo que es el porcentaje del cuánto el porcentaje 1,71 ¿no? así que esto acá es igual si lo pueden calcular acá ¿cuánto sale eso? 80.936,75 936,75 ¿no? ya bolivianos ¿alguien puede confirmarlo? ¿sale? sí ya está bien entonces acá tengo lo que es el 2022 como les decía ¿hasta cuándo debo llevarlo? siempre hasta el año que estamos actualmente ¿actualmente en qué me encuentro? el 2023 ¿no? así que acá lo que hago sería voy a continuar acá al siguiente año pongo acá el 2023 2023 y ocupo el dato del año ¿cuánto es acá? 80.936 ocupo esto acá lo reemplazo acá y ahora acá lo que hago es colocar la fórmula que dice acá 1 más menos porcentaje sobre 100 ¿no? así que acá pongo lo que es multiplicado y bueno así que acá sigue lo siguiente para el 2023 ¿qué dato voy a ocupar? voy a ocupar acá lo que son los datos del año anterior que sería el dato del 2022 y como acaso tengo lo que es depreciación ¿cuál ocupo? depreciación aún así que por lo tanto acá lo reemplazo y digo lo siguiente para el 2023 la depreciación de cuánto el porcentaje 1,65 y como es depreciación símbolo negativo abajo 100 y arriba el porcentaje 1,65 esto acá es igual ¿cuánto sale eso? si lo pueden calcular 79,601 coma 29 coma 29 lo que acá sería 601 ya así que acá se ve lo que es el tema de bolivianos y bueno acá está la gran incógnita hay exámenes que no tienen lo que es acá el tema del 2023 pero como pueden ver acá esto acá nunca lo voy a ocupar por más que acá me diga lo que son 15% me diga 20% me diga lo que es 1,5 ¿se dan cuenta? ¿cuándo voy a ocupar acá este dato? cuando esté en el 2024 pero como todavía sigo en 2023 no lo voy a ocupar acá puede que me dé 0% igual nunca se ocupa ¿no? para sacar lo que es 2023 que ocupa acá el dato del año anterior que sería del 2022 eso nomás el bueno el temita ¿no? algunos no sé porque ven acá un número siguen acá ponen 2024 y siguen calculando eso está mal siempre calculen del momento que van a comprar que sería acá lo que es del 2019 hasta lo que estamos el año actualmente que sería 2023 así que acá ¿qué es lo que digo? digo lo siguiente pongo acá que el costo fijo por inmueble y pongo acá lo que es el valor costo fijo por inmueble tiene un valor de cuánto 79.601,29 bolivianos ahora hay casos que esto acá se encuentra en dólar si en un caso se encuentra en dólar ¿cómo cambian de dólar a boliviano? generalmente la inges siempre es un dólar igual a 7 bolivianos para evitar los decimales así que si en algún caso esto viene en dólares ustedes deben llevarlo siempre a boliviano ¿por qué a boliviano? porque generalmente siempre lo que son el precio y el costo se encuentra en boliviano así que por eso lo más recomendable si se encuentra en dólar llevar a boliviano más que todo eso y bueno esto acá sería lo que es el costo fijo por inmueble o por depreciación o por lo cual ¿alguna duda que tengan sobre esto? ¿alguna pregunta? ¿algo que no han entendido? esto acá es de forma mecánica ¿no? acá ¿qué les puede poner de complicado? ¿por qué se les puede complicar? acá les puede complicar más o menos el tema de acá lo que es las plusvalías hay exámenes que la INGE pone diciendo que hay plusvalía en los años pares o hay plusvalía en los años impares cosas así le puede la INGE poner es lo único que puede comenzar acá poner la trampa ¿no? pero después el procedimiento siempre lo mismo ¿no? como le decía ocupa acá el dato del año anterior ocupa la formulita dato del año anterior la fórmula dato, fórmula dato, fórmula o sea así mecánicamente ¿no? no es muy complicado ¿no? entonces acá ¿alguna duda? para continuar ¿está clara? ¿o qué parte no le entienden? ya entonces acá sigamos ¿qué es lo que sigue después? yo tengo una duda ¿cuál es la duda? en este como usted dice que si está en dólar lo tenemos que convertir en boliviano si son 80 mil dólares eso lo convierte a boliviano digamos 80 mil dólares por 6,97 ¿así? ¿así? generalmente si en dólar deben llevarlo siempre a boliviano pero siempre la hija cuando hay dólar lo que ocupa ella sería un dólar igual a 7 boliviano es la tasa de cambio ¿no? de todas formas si usted viene acá en dólar pueden preguntarle a la hija de cuánto es la tasa de cambio para convertirlo ¿no? siempre 7 boliviano siempre ha sido porque la hija le encanta trabajar con números enteros no con decimales así que si en algún caso se encuentran en dólar pregúntale de cuánto es la tasa de cambio ¿no? y cómo estar seguro de eso en el examen generalmente acá siempre viene cuando es el tema de dólar dice acá a un costadito tasa de cambio un boliviano igual a un dólar más que todo ahí está herido si no viene pueden preguntarle no hay problema ya hasta acá alguna duda que tengan aparte bueno entonces sigamos lo que vamos a hacer ahora sería identificar el enunciado el siguiente costo fijo ¿no? así que acá lo que hago es voy a continuar leyendo el enunciado y veamos qué tengo acá según aquel enunciado me hice lo siguiente a ver bueno ya hicimos la parte de acá pongamos esto de color no sé amarillo ya ahora ¿qué nos falta acá? nos falta la parte acá le damos esta parte de acá y acá tenemos lo que es otro costo fijo entonces acá este costo fijo acá lo que hacemos sería esto vamos a copiar al powerpoint y sacamos ¿no? ya a ver veamos los mensajes hay mensajes acá en chat ¿qué dice acá el chat? a ver ¿por qué se usa depreciación si el valor es mayor a la plusvalía screen para rosa nada ¿por qué no se usa depreciación? ¿qué es la punta teórica a la line sigamos? entonces acá esto acá y lo ponemos acá entonces hacia acá lo siguiente este sería acá lo que es el costo fijo por impuesta creo que conmigo avanzamos una divantía no me acuerdo si fue en la divantía o en qué predicimos esto así que acá lo que más o menos lo importante de este tipo de costo por impuesto ¿qué sacamos acá? acá lo que sacamos siempre sería sacar el tema de qué sacar el tema lo que es el valor la multa y aparte saco lo que es el tema de el interés de cuándo el interés y ya bloqueo un cuadrito como ustedes han visto el cuadrito del formulario lo que les pasione es un formulario así que por lo tanto acá lo que hacemos sería hacer un pequeño cuadro que diga gestión y bueno ¿dónde está? ya siempre acá hacemos lo que es un pequeño cuadro en el cuadro ponemos acá lo que es año gestión el monto el interés la multa y el total y esto que sea hasta acá ya esto para acá y esto acá sin eso bueno entonces acá ¿qué es lo que hacemos? acá lo que voy a identificar sería lo siguiente voy a identificar de cuánto es el monto el cual se paga el impuesto de cuánto es la multa y de cuánto sería lo que es el porcentaje que sería el interés ¿no? así que acá lo que hago sería colocar dice acá la empresa pagó su último impuesto ¿cuándo lo pagó? la primavera del 2020 entonces acá el enunciado me dicen que la empresa pagó lo que es su último impuesto la primavera del 2020 ¿no? en esta parte acá lo que es impuesto es un poco chiposo ¿y no? ¿por qué? porque la INGE eso va bueno depende de cada semestre dice la INGE de cuando que se paga el impuesto cada primero de cada mes o se paga el impuesto cada 4 de abril de cada bueno de cada año o sea así que acá es como que depende ¿no? si le toca impuesto al día del examen ustedes pueden preguntarle a la INGE en el día del examen ¿no? cada qué tiempo se paga el impuesto si es cada primero de marzo o es cada 4 de abril si en algún caso le toca lo que es el tema de la impuesta ¿no? eso tenganlo en cuenta ¿no? pero acá como dice el enunciado la primavera del 2020 cuando acá hablamos de primavera hacemos referencia a qué a lo que es septiembre ¿no? primavera septiembre y acá dice lo que es siendo un monto me da lo que es el monto ¿de cuánto? de 500 bolivianos y aparte me da lo que es una multa ¿de cuánto? una multa de 100 bolivianos ¿no? y aparte dice acá lo que es un interés ¿de cuánto? interés del 3,5% anual así que acá lo que hago sería dentro del cuadro verde dice acá lo que es primavera del 2020 primavera hace referencia a qué hace referencia acá a lo que es el septiembre del 21 al 24 la primavera ¿no? hace referencia acá del septiembre del 2020 el cual se pagó su último impuesto entonces ¿cuándo pagaría el siguiente impuesto? acá en el cuadro ¿qué es lo que hago? acá en el cuadro lo que hago sería colocar el tema ¿de qué? creo que acá lo que se dice es el tema de los años acá pongo lo que es el tema de la gestión acá pongo lo que es el tema del monto de cuánto se va a pagar acá lo que es el interés y acá lo que es la multa por lo tanto acá lo que es el total y con esto acá ¿qué es lo que hago? con esto acá lo que hago sería lo siguiente se pagó su último impuesto el 20 de septiembre del 2020 entonces ¿cuándo pagaría el próximo impuesto? pagaría el 2021 así que acá en esto acá del cuadro ¿qué es lo que hago? coloco año 2021 el 2021 ¿qué es lo que hago? voy a pagar el impuesto de la gestión pasada que sería del 2020 ¿de cuánto acá se ve lo que es el monto que voy a pagar? dice acá un monto ¿de cuánto? 500 bolivianos pongo acá el monto 500 bolivianos en la parte acá lo que es interés ¿qué voy a colocar? voy a colocar lo que es la fórmula ¿qué dice acá la fórmula? bueno la fórmula acá dice lo siguiente esto es igual a 1 más abajo lo que es 100 abajo lo que es 100 arriba lo que es el tema del interés y acá lo que es el tema de los años de la deuda que va esto acá elevado entonces acá esto acá lo vamos a copiar lo ponemos acá va esto elevado ¿a qué? elevado al tiempo ya así que esto acá ¿qué sería? esta es la fórmula del interés ¿no? de cómo sacar de nuevo así que esto acá pongámoslo un poco por acá y ahí entonces con esta fórmula acá ¿qué es lo que hago? voy a reemplazar ¿de cuánto acá sería el interés? interés de 3,5% así que acá pongo lo que es arriba 3,5% en lo que es tiempo todavía no voy a tocarlo eso voy a tocarlo al final ahora acá en el tema de la multa ¿de cuánto es la multa? la multa es de 100 bolivianos así que acá pongo lo que es multa 100 bolivianos y bueno acá debo continuar ¿no? ¿qué sigue acá? el año 2000 como tengo acá 21 año 2022 quedado ahí voy a pagar el impuesto de la gestión pasada que sería 2021 y lo mismo el monto 500 bolivianos el interés la misma 1 más 3,5% sobre 100 elevado al tiempo y la multa lo mismo ahora ¿qué sigue? después colocar lo que es el año que estamos actualmente que sería el 2023 ¿no? el cual voy a pagar el impuesto de la gestión pasada sería acá lo que es 2022 y lo mismo acá lo que es el tema del monto el tema del interés un 3 acá voy a copiarlo acá y bueno el tema de la multa acá es un caso excepcional así que esto acá lo demás lo voy a borrar esto lo voy a hacer acá eliminar ¿qué arreglamos? ya eliminé el color ya entonces acá a ver todo esto acá le vamos a eliminar la fila ya perfecto entonces acá como le decía ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá siempre es llevarlo acá al año que estamos actualmente como estamos el 2023 llevo acá el año 2023 voy a pagar la gestión pasada o sea acá la gestión 2022 el monto acá es constante interés acá se da la fórmula y bueno cuando yo pago lo que es el impuesto así cuando yo pago el impuesto puntual siempre no pago lo que es el tema la multa la multa se paga a partir cuando debo a partir de un año así que acá en el tema del año 2023 acá nunca hay multa porque estamos acá pagando de forma puntual así que acá el año 2023 no tiene multa esto queda acá en blanco o si quieren pueden tocar lo que es cero y bueno cómo sé cuándo ocupo lo que es acá la T del tiempo cómo sé cuándo ocupar lo que es ese valor cómo voy a cambiar la T son los años de deuda así que acá de forma mecánica siempre en el año 2023 no se paga todavía lo que es el tema de interés estamos pagando al día así que acá se pone lo que es el tiempo o los años de deuda acá cuánto va a ser va a ser cero de acá va a ir poco en poco subiendo hacia arriba de forma descendente o sea va a ascender así que acá qué sería acá ya sería lo que es el tema de acá pasó lo que es un año de deuda y acá cuánto pasó pasó lo que son dos años de la deuda así quieren verlo así de forma más rápida lo siguiente del 2023 al 2022 cuánto pasó acá pasó un año así que le pongo acá lo que es uno ahora del 2022 al 21 ¿cuánto pasó? pasó acá lo que es un año sería acá lo que es de acá ¿cuánto pasó? un año de acá ¿cuánto pasó? ya va dos años así que se pone así abajo cero arriba uno arriba dos de forma creciente cero uno dos y acá lo que hago solamente es calcular voy a multiplicar acá lo que es el monto multiplicar por acá por el interés y después lo voy a sumar más la multa así que 500 multiplicado por esto más la multa eso acá ¿cuánto sale? si lo pueden sacar el total es 535 coma 61 ya 535 coma 61 el siguiente año lo mismo 500 multiplicado por este interés más la multa acá le sumaron más la multa ¿no? creo que no ¿no? ah no 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 lo sumé eso faltó si lo pueden sumar perdón sería 617 coma 5 ya entonces acá se lo que es 600 ¿cuánto? 617 coma 5 en el 2021 ¿no? o abajo ay perdón 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 ay le puse el 1 ajá eso 635 coma 61 perfecto y el segundo 617 coma ¿cuánto? 617 coma 5 ya ¿cuánto?